¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si no me creen, vamos a agarrar la carta anterior Y podrán ver que las cartas disminuyeron un poquillo Y no solo esta carta, sino igual todas las cartas que están aquí en el paquete Como podrán ver Así que vamos a intentarlo de nuevo Así que vamos a agarrar todas las cartas, las juntamos Y otra vez Una, dos Y... 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 Y como podrán ver ¡Ah! La carta está tan pequeñita Esto creo que es una renta, una arena Pero si ven la carta que teníamos anteriormente Las cartas se encogieron un poquitillo Y no solo esta carta, sino igual todas las cartas que... ¡Ah! Están en el bonche de cartas Así que vamos a intentarlo de nuevo Así que agarramos todas las cartas Las juntamos Y ahí va Una, dos Y... Y... ¡Bruh! 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 Y si ven... Pero están pequeñitas que no las puedo controlar Están tan pequeñitas que... ¡Ahí están! Están pequeñitas que creo que están casi Al tamaño de la carta Bueno, al número de la carta grande Y... Están todas las pequeñas cartitas Y... Vamos a intentarlo de nuevo No sé por qué estoy diciendo mucho ¡Bruh! Y... ¡Bruh! 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 Y si se fijan muy bien, ahí pueden ver la carta que está toda ahí Microscópica, no sé si la puedan ver Pero está tan pequeñita que... ¡Bruh! Desaparece... ¡Bruh! ¡Bruh! Espero les haya gustado este pequeño truco de revienta venas Y si les gustó, pongan en los comentarios Solo denle like para saber que les gusta que les haga brujería Y mientras tanto, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter Como ChiaTV Y nos vemos en el siguiente episodio de ChiaTV Le voy a dejar de gritar tanto ¡Chia!